El equipo de Coyotes de Tlaxcala se va a presentar ya este primer partido internacional que va a disputarse el próximo domingo 22 de febrero en el Estadio Tlahuicole. Esta noche nos acompañan para hablar de eso Daniel Josafat Molina Méndez, él es parte del administrativo del Estadio Tlahuicole y también está aquí Ismael Herrera Coca, vicepresidente del Club Coyotes. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, por favor, si pudiera, vicepresidente, hablarnos sobre este partido, ¿cuál es el objetivo y qué significa para el Club Coyotes? Significa trascender, es incluso un partido que se va a transmitir en Argentina, hay una diferencia de horario, pero ya es de manera oficial que se estará difundiendo, será en directo y bueno, pues realmente es muy importante para el club esta parte de poder ir más allá de las fronteras. Cuando se ha hablado del proyecto, pues se ha hablado de las bondades y de los beneficios y bueno, uno de ellos es en este caso la promoción turística de nuestro estado a través de Coyotes de Tlaxcala. Bien, y tenemos aquí un trofeo, por favor háblenos. Así es, sí, es una pieza labrada en madera, este, hecha por, sí exactamente, hecha por el artesano Liborio Paredes Reyes, originario de San Esteban Tizatlán y bueno, esta pieza está elaborada con madera de cedro y tiene una altura de 40 centímetros, la pura pieza. Muy bien, y bueno, en el caso de Club Coyotes que va ya a presentar este segundo partido de exhibición, que es de corte ya internacional, se llevará este trofeo. Háblenos de cuál será el equipo que se llevará ese trofeo y en el caso de Club Coyotes, qué significa que se haga en el estadio Tlahuicol. Bueno, por supuesto esperamos que el ganador y que quien sea el primer trofeo, en este caso que en esta etapa, en esta nueva era, como también se le ha denominado a este proyecto, bueno, pues que sea el triunfador que pueda ir a la, que pueda inaugurar las vitrinas del club. Es un partido, aunque tiene el carácter de amistoso y es un partido de preparación que lleva a cabo el Club Tairas de Córdoba en esta gira por México. Bueno, en el caso nuestro, pues por supuesto que estamos con la mentalidad, la ilusión y con todas las ganas de quedárnoslo, con todo el respeto que merece el Club Argentino. Claro. Bueno, por favor si nos puede hacer la invitación para las personas ya este domingo, pero el horario y bueno, que es familiar, cómo es la dinámica para los boletos, en fin. Así es, bueno, la venta de boletos ya inició hace unos días y precisamente tenemos habilitadas la taquilla del estadio, también tenemos habilitado los diferentes puntos de venta, que es en portales, en los portales de Tlaxcala, en tienda Providencia Santana y en tienda Mister Tenis. Tenemos la promoción del 2x1, solamente en laterales y en generales. Y bueno, va a seguir permaneciendo hasta el día de mañana, también en la taquilla del estadio, el mismo día del partido. Pero también, pues invitar también a la afición, va a haber un partido previo. El partido previo es contra algunos jugadores del mismo equipo de Coyotes, pero también con algunos jugadores también de la Sub-20 de Pachuca, contra el segundo equipo de Talleres de Córdoba. Se van a abrir las puertas a partir de las 9 de la mañana, para quien gusten llegar, pues ya podrán accesar. ¿Con este mismo boleto? Con este mismo boleto, van a tener acceso para ese partido, y pues las personas que quieran y gusten seguir permaneciendo para el partido estelar, pues ahí podrán tener acceso. Exacto. Desde las 9 ya pueden ingresar al estadio. Así es, a partir de las 9 y bueno, el partido estelar pues comienza a las 12, a las 12 del día. Bueno, pues les agradecemos su visita, la invitación. Bueno, finalmente vicepresidencia, nos termina el tiempo, pero ¿qué puede decirnos sobre la respuesta de la gente ante este proyecto de Club Coyotes? Pues no queda más que agradecer la confianza que nos ha brindado. Destacar y agradecer, en el partido anterior tuvimos un partido con causa, que fue a favor de una cruzada contra el hambre a nivel nacional, y la verdad pues señalar y destacar la generosidad de la afición trascalteca, pues que tuvo una gran participación. Esperamos el día domingo contar con este mismo apoyo y que siga siendo una fiesta como se ha venido llevando a cabo en cada jornada. Muy bien, pues les agradecemos a ambos y también que nos muestren el trofeo antes, ya lo conocemos, para este domingo. Muchas gracias. Gracias por esta información. Gracias. Gracias. Gracias.